El barrio de la Aurora El barrio de la Aurora ¿Cuánto tiempo como comunal? Seis años Llevo seis años ejerciendo la labor aquí Como comunal en nuestro querido y hermoso barrio La Aurora Hablemos de pavimentaciones ¿Cuántas vías por pavimentar? ¿Qué obras está requiriendo? Tenemos la carrera décima Entre carrera novena y carrera doce Que es el proyecto del señor alcalde Dejar pavimentado nuestra carrera Aunque no es una vía transitable Pero se ve la necesidad de la comunidad Para que quede pavimentada Terminando el periodo de nuestro alcalde Jorge Emilio Rey El trabajo que ha hecho con el adulto mayor El trabajo del adulto mayor pues los clubes a nivel municipal Que nos ha colaborado el municipio Y lo que es los desayunos con amor para los niños De cero, de uno a cinco años del barrio Recreación y deporte en el barrio La Aurora Polideportivos Polideportivos, tenemos un polideportivo en el barrio Sorrentinos Que pertenece al barrio La Aurora Y tenemos el proyecto para el mejoramiento del barrio La Aurora Al fondo de la calle 14 con 20 Hablemos un poquito de la comunidad ¿Cuántos habitantes tiene el barrio La Aurora? El barrio La Aurora tiene más o menos unos 1500 a 1600 habitantes Entre menores y adultos Es un barrio grande Tenemos más o menos unos 600 niños Que se nos complica la situación por tanto niños Entonces, sin embargo estamos entreteniéndolos Tenemos un comité de deporte muy bueno Con el señor Alex Nieto a la cabeza Que es un líder en ese deporte para microfútbol, futsal Entonces ese es un gran proyecto que tenemos nosotros Participar en los encuentros que hayan Como a nivel municipal con niños Dentro de 10 a 12 años Y de 12 a 15 años Hablemos de seguridad Está muy cerquita la nueva estación de policía ¿Cómo está en seguridad? Fue una obra que nos hizo el señor alcalde Muy importante aquí en el barrio La Aurora Que yo lo felicito Y en seguridad aquí estamos mejor Aunque usted sabe que los problemas vienen de otros barrios Pero aquí la seguridad se nos ha mejorado un 100% ¿Su mensaje para toda la comunidad que lo está viendo a través de www.guapucheros.com? Invitarlo a que conozcan nuestro barrio Caminen por nuestras calles Están pavimentadas el 95% Claro que tenemos problemas con la carrera 12 de la 21 hacia la Y Terminar a Casa Blanca Pero el señor alcalde La proyección del señor alcalde es que esa es una vía alterna Que eso el proyecto está radicado en la gobernación Pero los invito Aquí tenemos la carrera 19 con calle 12 La 18 Los andenes que nos hizo el señor alcalde aquí sobre la estación Cuando los está haciendo va a quedar muy bonito Y va a quedar también muy importante el centro de recaudos Donde se van a recaudar todos los impuestos Un parque muy importante va a quedar aquí La plazoleta aquí en la estación Antes lo invitamos para que conozcan acá Que es muy bonito y va a quedar muy bonito Don Bautista ¿Sabe algo de Funza de los 474 años que está cumpliendo nuestro hermoso municipio de Funza? Sí, él los cumple pero no me recuerdo en este momento cuando los cumple Pero siempre se han celebrado El señor alcalde ha tenido en cuenta toda esa participación de nuestra comunidad Y hemos salido a participar de eso Don Bautista Vázquez, presidente del barrio La Aurora Pues le agradecemos que haya estado en la voz de los guapucheros contándonos Todas las obras que han hecho en el barrio y lo que está faltando Bueno, también el señor alcalde por solicitud y todo lo que le hemos pedido las ayudas Nos arregló el salón comunal No se ha estrenado todavía pero ya está terminado Vamos a unos retoques que faltan para mejorar las actividades Entonces, unas tareas lúdicas que vamos a hacer con los adultos mayores De participación con los niños también Integrarlos a participar en dominó, en las participaciones que se puedan Entonces, una obra muy bonita nos quedó el barrio Así es de que los invito a conocer también el salón comunal de nuestro barrio Gracias por ver el video